¿Ya conoces el pañal más seco y más suave para la piel de tu bebé? Te presentamos Pampers Premium Care, el pañal con protección 5 estrellas. Es el pañal más suave y gracias a su increíble sistema de absorción, que distribuye y retiene mejor la humedad, es el más seco. Pampers Premium Care tiene exclusivas orejas elásticas más suaves y flexibles, que se estiran y se ajustan con los movimientos de tu bebé. Además está hecho por un material ultra respirable, que mantiene la piel de tu bebé más fresca. Un pañal insuperable, para que nada interrumpa los descubrimientos de tu bebé. Prueba Pampers Premium Care, el pañal más seco y más suave.